Y no te preocupes por la banda porque Vamos a estar de cuenta que no pasó nada Pero nosotros no vamos a seguir Basta Se acabó Y baje, baje, vamos a bailar Y baila, baila, baila y no pares a más Que bailando las penas, las penas se dejan pasar Cosquillas en el alma se siente al bailar Y baje, 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 baje Con ángeles y duendes vamos a soñar Y baila, baila, baila Y baila y hasta girar Con gracia tu cintura se mueve al compás Y así que rey, 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 bailo yo Y así caray, 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 bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey, rey, rey al compás Y así caray, 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 sin querer Como una mariposa que le da vuelta Que bailando la vida se despierta Mar, ¿seguro que no querés hablar? No, no, me quiero olvidar rápido de todo esto. ¿Jaz, me dejás hablar con Mar? No quiero hablar, Tefi. Ah, bueno, parece que cambiaste idea. Nos dejo. Eh, Mar, te quería pedir perdón por contarle a mamá. En serio, yo pensé que era lo mejor, sorry. No, hiciste bien. Yo tengo los cables pelados, nada más. Bueno, espero que no se te peleen más con lo que te voy a decir. Hablé con Tiago, pero me dijo un montón de cosas que te van a servir. En serio, suponete, lo de esa mina dice que no fue nada para él. La vio, flasheó, la encaró, empezaron a charlar, se rieron. Pero nada, o sea, le partió la cabeza mal, se la chapó a full. Pero nada, te hice que el cero. En serio. Hice mal en contra de ti. No, no, no. Sorry. No, no. ¿Haciste bien? Sí. No, Mar, yo trato de ayudarte y le embargo más, sorry. En serio, ¿estás mal? No, 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 no tengo ganas de festejar, quiero festejar el casamiento del cielo. Dale, ¿qué pasa? ¿Te pasa algo? Vamos. Perdona que le conté a Jás, yo no pensé que iba a reaccionar así. Dejá, Tacho. Fue un error mío. Y sí, sí era tu novia. Ella no se merecía eso, Tiago. Ella nunca te hubiese lastimado a vos. Bueno, 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 pará, eso vos no lo sabés. Sí, lo sé. Sí, Mar es una mina de pura lealtad, loco. Ella es hermosa, es buena, es dulce, es tierna. ¡Armad, viejo! ¿Por qué no la encarás si tanto te gusta? Pero pará, no te estoy hablando así, te estoy hablando bien. Che, 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 ¿por qué no preparamos el tema de la despedida mejor? Va, no sé si vos vas a querer ir. Sí, sí, obvio que voy a ir. La corales, monta tu corales, 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 tu corales, quiero saber cómo es, así chiquita, así chiquita, así chiquita. Mar, pará un poco, flága, te vas a acorrachar la chata que chumbrada. No comés todavía, yo aparte sobre todo, la chata, ¿vale? ¡Chicas, y la novia! ¿Cómo te queda, me la dovia? ¿Cómo te queda, me la dovia, la corales, la corales, la corales? Yo me sueño, me abrazó de acompito, lo tomas con tus manos, lo sueles, patito. Y si te agachas, te agachas, te agachas. Y si te atoma, te atoma, te atoma. Tanto la vuelta, otra la cola. ¿No doy mucho antragolta? ¡Estas son palales! Buena, 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 buena. ¡Va, viva, viva! ¡Eh, eh, eh! Para tener la sorpresa, antes, un pasito a ver. A ver, a ver. ¿Qué sabe, qué sabe? El regador. Sí, muy bueno, muy bueno. Fue el fita, fue el fita. ¡Muy buen! ¡Mira, roba, roba! ¿Ustedes saben un paso mejor que ese? ¿Sí? No, no, libre es superar eso. Que deje de tomar. Deje de tomar. ¡Nico, nego, no! ¡Mirata! Toma controlado, entonces. Si no, no lo vas a pasar bien. El corno se afecta a todos Este es mi regalo, Tomá Son unas esposas y una cachiporra Porque a Pochito le encantaba jugar al policía y al ladrón A mí ni de Indiana me hizo nada ¿Vos estás bien, gordín? ¿Eh? ¿Cómo se hace? ¿Yo? Feliz, sí, feliz ¿Qué pasa? Después llevar a los chicos a la casa de la grilla Porque tienen un pijama party Ahora vos vas a tener una super fiesta ¡Arriba, chicas! ¡Arriba! ¿Estás bien? ¡Sóme, mejor momento! ¡Vamos a bailar! ¡Cielo, vení! ¡Atención, chicas! ¡Cielo! ¡Aquí! ¡La sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Una guantilla para la comunidad! Es un gusto Es un gusto Este es el despedido, Solter Lo que pasa es que Te tengo que pedir mis disculpas, pero No, no No voy a poder hacer nada Está todo en su lugar Pero lo que me estás pidiendo Que te des no te lo puedo dar Se lo voy a dar a una persona Que bajó del cielo Que la amo Y lamentablemente Tengo que pedir que te vayas Te tengo que pedir una cosa Perdóname, no te ofendas Pero te voy a ir de acá ¿Te parece? Sí, se tiene que ir de acá Tienes que ir de acá Sí, sí, sí ¡No! ¡Digo sí! ¡Digo sí! No, no, no No sacó una de la paga Queda para la próxima, ¿no? Ay, no sé cómo agarrarlo ¡Os saluden a Sansón! Te tengo que pedir y te retires En otra época te hacías tal desayuno Te lo juro por Dios Sos realmente muy linda Pero estoy enamorada Cuando uno está enamorado Tienes que hacer las cosas Y sí, chicas Cindy va a pensar que yo no soy infiel Vamos, chicas ¿Qué pasa? ¡Bailar arriba! ¡Vamos! Chao, Dios mío Péguenme Péguenme Sí, sí, sí Péguenme Péguenme ¡Ya está! ¡Ya está, tacho! ¿Qué ganas me pegaste, tacho? ¡Ya está! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Basta de tomar? ¿Qué basta? No, sí, al baile, chicas ¡Baila! 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 ¡Levanta la mano pa'lante! ¡Levanta la mano pa'lante! Sí, bueno, chicas No sé Que no decaiga Vamos arriba Hagamos No sé Hagamos algo, ¿no? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ronda de anécdotas sobre Pochito! ¡No! ¡Qué caiga, Rosa! ¡Qué rosa! ¡Un brindis! ¡Arriba las copas, chicos! Ya que estamos Quería hacer un brindis Un brindis Por Cielito Nico Y Mar ¡Vámonos, novios! ¡No! Déjamelo, no Dámele vaso Dámele vaso No grabarte la cara No grabarte la cara ¡Vámonos! ¡Uy! En serio, chicas, ¿no saben lo que ocurre con Craig? Bueno, bueno, chicas, basta, basta. ¿Qué tal si jugamos a las escondidas o el tejo? Mejor postulante a escuchar los detalles sobre la vida de Pochito y de Nike. Es que se ve que da un fiestero enorme, doctor Mawel. Sí. Bueno, hace muchos años, no lo sé. Vos no te van a engañar, Silo, ¿no? Se ve que en algún momento de su vida le gustaban los gatos, pero... No lo estoy diciendo por nada en especial, chicas, así no se ofendan. Pero vos te amas, Silo, él te ama y... Igual, te voy a decir algo, cuidado, porque los que tienen muchas caras de principito, después te terminan... Te cambian como una bujía, como si fueras una bujía, te leo, porque yo lo sé. Bueno, me voy a ir al baño porque... No, 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 no me voy a ir a la compañera, chicas, gracias. Yo también me voy al baño con ellas, o sea, escuché demasiado. No, no, para, 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 para. Tengo una que te caes así. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Yo sé que vos sos un excelente cómico! ¿Eh? Pero no decime... ¿Qué onda con Violet? Violet... Bueno, estábamos en un Sawanfo muy fuerte. Yo me tiré encima... Ah, vos preguntás si pasó algo ahora. No, ahora no pasó nada. Eso fue hace muchos años, pero... Podés dejar de tomar... Le está a tomar. Sensei, SENSEI. Yo dejo de tomar... si vos dejás mentir. No miento, en serio. Amantes como Pochito no hay,¿en serio? Es un 10. Pochito es un 10. ¿Qué les parece si jugamos a las damas? No,no... ¿Para qué jugar a las damas? ¡Estamos re divertidos! Quiero saber más, más sobre esta ronda de Chimentos de Pochito. A ver vos, por ejemplo, ¿qué te hizo vos? Heces alguna que otra... La negra, negros... Es keniana, no se cansan nunca, corren, 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 es una cosa increíble, pero ojo, jamás jugué a dos puntas, jamás. Ahora yo salvo con mi tía y con un fidelito. Qué lindo, nena, chocisito. Me voy al baño, estamos. Ustedes son las mellizas, ¿no? Sí, sí. ¿Y a ustedes qué les hacía, por ejemplo? Una acá, otra acá, las dos así. Y eso no es nada. ¿Cómo que no es? ¿Y Violeta? Acá. Ay, no, ¿dónde está nada? Ay, Violeta. Falta, Violeta. ¿Dónde está? Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, la noche apareció. Ahí, ahí. Y jugando al amor no se encontró. ¡Abajo! Estaba por ir a buscar ahora. Ah, sí. No, no, no quiero escuchar tus excusas, ¿no? ¿A dónde estabas? No importa, no está. ¿Te extrañabas? No importa. Ah, sí. Sí. Bueno, yo también. Escuchame. Yo que, quiero que, que bailemos, que bailemos a ver si bailás también, como me dijeron que bailás. ¿Querés verme bailar? Sí. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, amor. Me gustaría, si me podés ayudar, a subir la escalera porque me falta un poco el aire y tengo una sorpresa para vos. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Perdóname. Pero no puedo. No puedo confiar en vos, no puedo. Perdón. Ya sé. ¿Está rico, Tini? Riquísimo ¿Y eso que no probaste mi lomo a la bedoya? Cuando quiera Bueno, si quiere, si no, está todo bien Usted dijo un triste final ¿No te parece? Yo pensé que no, había otra Pero no, vamos a tener que aceptar la condena ¡Minga, voy a aceptar la condena! ¡Minga, voy a aceptarla! Llegó la hora de la venganza De la tortura De la aniquilación Del exterminio ¡Ese es mi hombre! ¡Eso quería escuchar! Vamos a terminar Con la camuca revista de cielo mágico Júremelo ¡Júremelo! Te lo juro, Tina Te lo juro Este es el ritual de la confianza Que nos va a guiar En esta unión eterna Que tenemos a partir de hoy Cielo Yo, Nicolás Te entrego mi confianza Y yo, cielo Te entrego mi confianza a vos Nicolás Esa confianza Y ese amor Que es intenso Como este fuego Que es refrescante Como este agua Un tiente Como esta sal Y pura Como este aire Esa es la confianza Y esto Es nuestro amor ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasa? Mi amor ¿Me asustás? ¿Qué pasa? ¿Tuviste otra visión? ¿Algo malo? Mi amor Acabamos de hacer el ritual de la confianza Confía en mí Decime ¿Qué pasa? Vi algo Nos vi felices Nos vi felices Pasa que fue como fuerte Nos vi En el futuro Y nos vi felices Es eso Es eso Me... ¿Seguro que no viste nada mal? No, no Nos vi felices Nos vi muy felices Va a estar todo bien Nos vi felices Nos vi felices Sí 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 ¿Entonces por qué no me seguís dando besitos? Sí Sí Yo no te pido Que me perdones Mar Pero no sé Capaz Si me das otra oportunidad No No, no Olvidate Olvidate Bueno, bueno Esperá 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 Dejame que te acompañe Lo de Julia No Es muy tarde No 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 Voy a dormir acá Voy a dormir acá Bueno, está bien Pará Pará Es muy agresiva Si me marcaés Puedo creer El Águila está en el mío Mar Mar Suari, pensé que Mar estaba acá Tranquilo, teo, ya se le va a pasar En serio No No Nunca Se le va a pasar Por ahí es lo mejor para los dos Se tomaban muy en serio ese noviazgo, ¿entendés? Vos tenés 16, ella 15 Tienen que disfrutar, joder Yo la amo, te sí Y ya lo sé Pero por algo pasaron las cosas, ¿no? Duele, ya se, pero ya lo va a pasar Bueno, yo voy a buscar a Mar, que debe estar... No, no, no te molestes, Mar duerme acá Acá se queda, hoy abajo Y no crees que yo también me quedé Digo, para que quede que... No, 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 yo no puedo Prefiero irme a dormir Casi igual Chau Ah, veo que no soy el único con insomnio ¿No podés dormir? Ah, ahí está el jugo. ¿Vas un poquito de jugo, Naná? ¿No vas o...? ¡Ey! ¿Qué pasa? No. ¿Cómo nada? Hablamos de esa nada. Yo estoy para escucharte. Me interesa saber qué es esa nada. ¿Querés hablar? ¿Segura? ¿Quieres un tostado? ¿Algo para tomar? ¿Una golosina? ¿Un helado? Quiero estar bien. Por eso, Naná. No hay más. No hay más, Nico. Te juro que no hay más. Por eso. Mar, Mar. Ey, Mar. No, yo no. Mar, contame. Mar, Mar, contame. Acá estoy. Mar, contame. Acá estoy. Bueno, yo... Yo venía re bien. Estaba contenta porque... Habíamos grabado el disco. ¿Viste que... Marta y Tina presos. Vos te estabas por casar con Cielo. ¿Por qué, Diego? Me tuvo que romper el corazón así. Bueno, porque... No sé por qué. A veces las cosas no... No tienen una explicación. Tiago está angustiado con lo de su papá. Yo sufrí toda mi vida. Y nunca, nunca... Lastimé a nadie por eso. Yo... Estoy harta de que me lastimen. ¿Ya? Estoy harta. A lo mejor esto era una señal para que yo me dé cuenta que acá terminé mi ruta y... Y ahora tengo que pegar un volantazo. Debe ser eso. ¿De qué hablas? ¿Para, para mí? ¿De qué hablas? De dejar la banda. De olvidarme de todo lo que pase acá adentro. Y empezar de nuevo con mi familia, con mi mamá que lo encontré. Y olvidarme de los chicos y olvidarme de vos. ¿Qué decían? ¿Eso? No, 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 te voy a dejar, haz eso. Yo soy tu familia. El cielo es tu familia. Los chicos son tu familia. No voy a permitir que los dejes a los chicos a mitad de camino. ¿Y sabes qué, Mar? Así vos te vayas, lejos, el dolor no se va, ¿eh? El dolor que sentís sigue estando acá. Va a seguir estando acá. No sé qué pensar. Ey, ¿qué pasa? ¿No podés dormir? No, es que... Ale Lile le sigue escribiendo cartas a mamá, aunque sabe que ella nunca las va a leer. Bueno, no sé, dale tiempo. Sí, Nico, pero esto no se cura con el tiempo. A lo mejor hice mal. A lo mejor Ale Lile tiene que estar con mamá y yo quedarme acá. No, 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 vos hiciste bien, hiciste lo que tenías que hacer. Hice lo que pensé que estaba bien, lo que necesitaba yo, pero... Lo mejor es que Ale Lile se vaya con mamá y ya está, y yo me quedo solo acá y no complicamos las cosas. No, no, no. Sí, la voy a llevar otra vez a la vez. Pará, 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 te manija. Podés darle la oportunidad a tu hermana que te diga lo que quiera hacer, lo que siente. Hablá con ella, ¿sí? No, no. Ey, preguntá si va ella. Hablá con ella. Pensalo. ¿Sí? Vamos, Ale, está bien. Ah, bueno. Yo pensé que te iba a despertar, pero no, no te desperté, estás... Nadie me puede despertar esta pesadilla, Nico. Bueno, a ver, a ver. Mi viejo es una basura explotadora. Mi vieja es una colgada que vende saumé. Dale, dormí, dale. Y yo... Yo soy un imbécil que corneará, mira qué hago. No seré Zeta, Nico. No, 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 Zeta no sos, Zeta no. Estás complicado, pero Zeta no sos. Dale, dormí. O sea, tenés razón, ¿sabés que tenés razón? Esta casa es Zeta. Nos tenemos que ir, Nico. Todos. ¿Vos por qué dices que nos tenemos que ir? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Nada, qué sé yo, qué sé yo. Pasa siempre una tras otra. No sé, yo ya estoy cansado, nadie más. No, pero ya está. Ya está, no va a pasar nada. Va a estar todo bien. Vos tenés que quedarte acá. Pelearla desde acá, como siempre. No escaparte de tus problemas. La vas a pelear y vamos a estar con vos. Vos vas a saber qué elegir. Pensalo. Gracias, Enzi. Y medio que esto del disco me dio un poco de culpa. O sea, yo con posibilidades de ser famoso y mi familia mi pueblo. Sin un mango. Bueno, pero cuando fuiste no te dieron bola, Tacho. Sí, pero qué sé yo. Viste, vieron un montón de cosas. Tienen más golpes que nosotros juntos. Y yo fui y les dije, hola, qué tal. Y no me quedé para ver si necesitaban algo, ¿entendés? Por ahí tendría que ir con ellos. ¿Qué? ¿Y dejarme mi sola acá? No, no, bueno. Vos podrías venir conmigo. No. No, yo también dejé más de mi familia. Cuando Zafé es gocelo, tendría que haber vuelto con mis tíos y sin embargo me quedé acá. Y ya ni me acuerdo lo que es ser una gitana, te juro. No te imaginas lo que extraen mis costumbres, mi gente, todo, ¿no? ¿Será que llegó el momento de hacer mutis por el foro y volver a donde pertenecemos? Hola. Hola. Ustedes saben qué son, ¿no? Son libres. Lo saben. Y está todo bien. Pueden tomar la decisión que quieran, pero... No los entiendo, no los comprendo. ¿No lucharon todos juntos para poder convivir, para poder ser felices, para hacer de este lugar un lugar mejor? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se pusieron todos de acuerdo? Porque los chicos también están para atrás. Sí. Y yo lo respeto, está todo bien, pero Barto y Justina están presos. Es el momento que todos ustedes estén juntos en este lugar. ¿Por qué se quieren ir? Por algo seránico. Todos sentimos la mala vibra que hay en esta casa. Y sabemos que en cualquier momento puede pasar algo malo de nuevo porque estamos acostumbrados a vivir así. ¿Pesadillas, señor? No, Tini. Un lindo sueño nada más. ¿Lindo sueño? ¿Qué soñó? Que nos redimíamos. Te pegó mal el guiso, vos. No, es que yo tampoco puedo dormir. Estuve pensando. ¿Nueva forma de exterminio? ¿Una fuga? No. No. Estuve pensando que de esta no salimos. Yo también soy bruja, señor. Le puedo decir que sacás esta maldita, tomada por las almas en pena de la vieja, el caballerito, la cocinerita y la mala en coche. No me vengas con historias de aparecidos, che. Teléfono, Bedoya. Bedoya, abuelo. ¡Tanto cuesta aprenderlo! ¿Quién será a esta hora de la noche? Ojo. Hora de las brujas. Hola. Soy Nicolás. Ah, bueno, el busca momias. ¿Para qué llamás? Quería asegurarme que estás bien grillado. Escuchame, no importa cómo ni cuándo, pero esa casa que me usurpaste va a ser tu ruina. ¿Por qué me decís eso? Porque acá, Contini, llegamos a la conclusión de que esa casa tiene vida propia y quiere la muerte de todos los que viven ahí. No. Los querían ustedes afuera en todo caso. Pica y pica, pica, pedrero. Escuchame una cosa. Van a salir todos de esa casa, pero con los pies para adelante. ¡Guardia! Mi amor. ¿Qué te pasa que tenés que sacar otra vez? Mejor protegerlas ahora. Y que confíes en lo que ves. No, nada, nada, nada. Estuve con los chicos y... Fui a ver si necesitaban algo y... Ya, eso. ¿Sí? ¿Y cómo estaban? Un poco nerviosos. Claro, sí. Lo mal, quédate tranquilo. Porque ahora van a estar bien. Haga lo que hagas. No bajes los brazos. Además, ¿sabés qué? Si te vas, el problema te lo llevas en la valija. Rama, tu corazón jamás va a equivocarse. Tenés que enterrar a tus muertos. Es lo mejor. No se rindan. El amor siempre vale la pena. Siempre. ¿Vamos a dormir? No, un besito. Son diez uñas, gordi. Si no te apurás, no se me van a acercar para la wedding, ¿sabés? Dale. ¡No! Nike, no me mires que trae mala suerte. Algo de mala suerte no sabe lo que pasó, chicas. Resulta que... No pasa nada que yo te mires si vos no sos la novia. No, perdón, 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 perdón. No, que yo sé que no soy la novia. No quise decir eso. No, no quise decir eso. ¿Me perdonás? Yo sé que no soy la novia. Está todo bien. Además, de verdad, estoy súper contenta en este día, ¿no? Con la wedding de ustedes. Estoy feliz para un poquitito, gordi. Estoy feliz y quiero ser breve con esto que te voy a decir. Deseo que sea el día más feliz de sus vidas y el mío también. Lo sé. Lo sé. Y te creo. Y vos no sos oscura. Vos sos una mujer increíble y sos la madre de mi hijo, de este hijo que estoy esperando. Hola, papi. ¿Por qué no te casás con mami? Malvina. No, yo... Es él, gordo. Me lo hice todas las noches. Chicas, vayan subiendo que ahora seguimos, por favor, que nos vamos a llegar. De verdad, rápido. Malvina, por Dios. Malvina. No, es que estoy tierna, te juro. Esto me conmueve. Gordo, van a ser muy felices. Gracias. Hola. ¿Nervioso, galán? Sí, sí, algo, lo normal. Vos venís, ¿no? No te mandé invitación porque no sabía dónde. Gracias, pero la verdad que no tengo nada que hacer ahí. Yo solamente llamaba para combinar lo de Cris. Sí, te aviso cuando termine el civil. Ahora, ¿a dónde van? Playa, montaña, ¿es cerca, lejos, ¿es peligroso? A la playa. Me alquilé un auto muy lindo y muy seguro. Así que quedate tranquilo y, bueno, yo te lo traigo para la iglesia. Gracias, nos vemos. Un beso. Chau. Chicos, 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 chicos. ¡Ey, déjete de torrar! ¡Vámonos, levántate! ¡Arriba! ¡Ey, chicas, chicas! ¡Tachos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, yo venía. ¿Vos venías a nada? ¡Sagué el CD! ¿Qué? ¡Sí, señoras! ¡Somos brosos! ¡Dime! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Por ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Loco, no te caigas! ¡Sí! ¡Vení a fretejarle a algo! ¡Dime! ¿Qué está todo bien? Veremos, usted se casa o se olvidó. No, no me olvidé, pero bueno, ya hay tiempo, ya hay tiempo. Chicas, qué lindas florcitas que están preparando y las plantitas, ¿qué están haciendo? Los míos, los de ella no. Dije que no se arman así, nena. Pero a mí me gustan así. La que se casa es mi hermana y esta es mi casa, así que se hace lo que yo digo, ¿entendiste? ¡Luz! ¡Alelí! ¿Por qué le hablas así? Ella se cree que puede hacer todo lo que quiera. Y claro que puede hacer todo lo que quiere, vos también. Esta es la casa de todos, mi amor, no es solo nuestra, ¿eh? Sí, pero yo quería entrar los anillos. ¡Ah! Por ahí venía la mano, mi vida. Me parecía que no era tan así. Bueno, pero los anillos los pueden entrar las dos si quieren. ¿En serio? Es más, Cristóbal y Monito también, si quieren. Vení, mi amor. Bueno, escucháme, ahora vas y le pedís perdón a Lili, ¿eh? ¿Dale? ¿Vaya? ¿Y yo qué hago? Tantas flores y cosas. Y bueno, me voy a preparar el último desayuno de soltera que me quedé. ¡Sky! Vení ya para mi cuarto, please. ¡Cielo! ¡Cielo! Salió nuestro CD. Vení, vamos a escucharlo. ¡Ale! ¡Ay, me lo pongo! Sí, sí, salió el disco de los Teen Angels. ¿Es así, chicos? Es así, es así, Randy. Y bueno, le queremos agradecer y dedicárselo a Cielo, que ella es la que hizo un gran trabajo. No, 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 chicos. Ustedes trabajaron duro para superar cosas que les ha tocado vivir. Así que eso lo merecen ustedes. La banda es de los chicos. Bueno, bueno, bueno. No se tiren más flores. Y cuéntenme los planes que tienen los Teen Angels. El 14 vamos a hacer un mega recital. Ah, pero el 14 es mi casamiento también, ¿eh? Eh, felicitaciones. Bueno, ahora nos contás más, Cielo. Pero tenemos una llamada en línea. Hola, ¿tu nombre? Vale. ¡Vale, Vale! ¡Los amo, Teen Angels! Bueno, gracias. Contanos, Vale. ¿Qué te gustaría preguntarles? La pregunta es para Mar. Mar, ¿es verdad que vos y te hago son novios? Eh, no. No, 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 no. No, no, no. Compañeros de banda. Bueno, Vale. Eso contesta tu pregunta, ¿no? Gracias por llamar. Vamos a otro llamadito. Hola, ¿quién sos? Sí, soy Malvina. Este mensaje es para Skype. ¡Vení a maquillarte ya! Shorty, estamos en el aire, ¿no? ¿Lo encontrás? No, no sé. ¿Dónde tiene que estar por acá? No lo puedo creer. No lo puedo. ¡Sí, somos los actors! A ver, déjame verlo. Ay, pero este es un actor también, ¿no? No, no, no. ¡Mirá! ¡Sos de yo! ¡Ay, qué lindo! Eh, perdón, flaco. ¿Está bueno este CD? No sé, no lo escuché todavía. Pero se vende, ¿no? No, no, no se vende. Si no, no lo conoce nadie. Ay, todavía no. Todavía no lo conoce nadie. Ya, ya vas a ver, ya vas a ver. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¿Qué? ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Quiero mucho! ¡Soy mi preferido! Bueno, no, señor, tú eres. Ah. ¿Te acordás que con dos ojos nos enamoramos? Sí, esta música es lo más, dos ojos. ¡Qué buena canción! ¿No, no? ¿Te acordás de esa noche? Estabas vos mirando a la luna y de repente sonó este tema. Y vos me mirabas. Yo te miraba. Y yo esperaba que me besaras. Y bueno, escuchando ese tema me pegó y me animé. Me parece que vamos a tener que revelar el tema de publicidad. Sí, ¿no? Sí, me da, me parece. Sí. Ay, puedo ver mi chica, puedo ver mi chica. Un retoquecita más, Sky, no te muevas, no te muevas. Chicas, ¿están listas? ¡Ready, go! Mirate. Ay. ¿Qué? ¿No es un poco mucho, Malvina? Todo es poco para vos en este día tan especial, Sky. Pero no parezco yo. No, bueno, pero sí sos vos. Mirá, hola, saludate. Hola, si lo mágico sos vos, Gordi. Pero una versión mucho más, mucho más demasiado. Yo no quiero casarme y echar a payasa del circo, ¿eh? Ay, cómo me parece. ¿No te gusta, Gordi? Yo lo hice con todo, mi amor. No, Malvina, no se ponga así. Perdón, no se ponga así. Ay, pero... No, chicas, venga, no se ponga así. No, no se ponga así. No importa lo que me saquieron, todos los dólares. Yo aprecio mucho lo que hicieron, de verdad. Lo que pasa es que... Quiero otro estilo de novia. Quiero ser yo misma. Sí, que es lo más difícil de todo. Digo, ser una misma es casi imposible, ¿no es cierto? Pero bueno, si es lo que la novia quiere, chicas, nos ponemos las pilas y buscamos algo más lindo, qué sé yo. No, no, no. No, no se ofendan, pero prefiero serlo yo. Ahí está, un galán. ¿Y qué más pasó con los chicos? Y están re contentos los chicos. El sí está buenísimo. ¿Vos lo escuchaste? Sí, sí, sí. La van a romper. Son unos grosos. Papá, ¿estás triste? No, 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 no. Todo lo contrario. Estoy... Te veo y me... Yo sé. Emocionado. Sí. Yo también. Sí, estoy muy emocionado. Estoy feliz y estoy muy emocionado porque... Yo soñaba con este momento y... Me pone muy feliz compartirlo con vos y que vos estés conmigo en este momento más que nunca. ¿Y cómo no voy a estar? Sí, es verdad. Siempre estás. Te quiero mucho, pa. Yo te amo. Yo también. Obtiene información del proceso. Mar, ¿querés sentarte? ¿Querés tomar algo? Estoy bien, Tiago. Mira, yo... Yo no sé cómo hacer esto, no... Nunca antes me había separado. Bueno, Mar, fuimos y vinimos bastantes veces. Esta vez es muy distinto. Vos me lastimaste. Y no hay vuelta atrás. Así que tomá. Son tus cosas. No... No vale la pena que las tenga ya. Son... Las fotos... Las cartas... El anillo... Está ahí, todo. Está ahí. Y cuando juntes mis cosas, hacer esas jazmín, por favor. Esperá, Mar. Créeme. Y mejor así te hago. No, no, no. No, no. Es mucho. Es tan... Es tan linda. Es hermosa. Sí, es hermosa. Eh, más que tus cuermos. No, no, pará, tonto. No, igual mañana te voy a llevar al cole. Pero es que, ¿entendés? ¿Entendés? Lo que siento es que todavía no caigo. No caigo. Como que... Tengo acá la copa. ¿Entendés? Todo gracias a ustedes. Son dos fenómenes. Son dos fenómenes. ¿Qué podemos cobrar? Lo que sea. Vos lo pedís, vos lo tenés. Y me reconciliaron con Ardilla, me metí en el cole. Y hasta en la copa de Coca-Cola me hice comida de Javi. Bueno, muchachos, creo que llegó la hora. ¡Por la liga! ¡Por la liga! Pero, ¿qué pasa? ¿Sos la novia ahora? No, no, tenés razón, tenés razón. Estoy muy nervioso por el tema del casamiento. Estoy como muy nervioso. ¿Lo viste a Morita y a mi hijo? Acá. Ah, hola, hola. ¿Qué hacían? ¿Cómo? ¿El cuartel de la liga? ¿Qué liga? ¡La de tu tía! No, nada, son pavadas de monito. Bueno, perfecto, ahora está todo. Gracias, hijo, gracias. Te preparé traje y remera. Perfecto, perfecto. Seré este como me gusta a mí. Gracias, gracias. Los amo. Es la de tu tía. Gracias, gracias. ¡Cris, Cris! Vení, vení. Vení. Así, por favor. Cuídale, cielo. Sí. ¿Pasa algo? No, no, no pasa nada. Cuídale. Te amo. Quiero invitarte a conocer La vida que imaginé Donde no existe el dolor Y cabe un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo enseñarte a soñar Quisiera mostrarte el corazón que busca Vení conmigo Quiero invitarte a respirar Un aire de libertad Vivamos esa ilusión Toda la vida de a dos Sé que hay un cuento para compartir Donde se escribe una historia feliz Quisiéramos traerte lo que quiero decir Vení conmigo Para vos Este amor Si me das un mundo mejor Bueno, viejos tiempos ¿Mi cielo, estás ahí? Hola, mi amor Sí, acá estoy Bueno, llegó el momento No, no, no No estás solo por la ventana No quiero ver a la novia Pero si vos no creés en esas cosas ¿Qué pasa? Vos viste algo anoche Y no me querés decirlo Me estás mintiendo No, no, no Jamás, jamás Jamás te mentiría Yo te dije que lo que vi Nos vi felices como hoy Vos igual no salgas Tranquila ¿Qué me va a pasar, mi amor? Si salgo No, es que no quiero que te refríes Pero si hace calor No, no, lo que pasa es que el calor también refría No, no, si te digo eso te miento Te quiero Estés como estés Te quiero para siempre ¿Y vos? Yo también te amo para siempre ¿Estás lista, mi amor? Estoy listo Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo en llegar y a soñar Quisiéramos traerte el corazón que buscas Vení conmigo Para vos este amor Si me das un mundo mejor Todos mis sueños tengo Todos mis sueños tengo De dos Para vos este amor Y yo escribo en tu corazón La letra de esta canción De esta canción Para vos este amor Si me das un mundo mejor Todos mis sueños tengo De dos Para vos es amor y yo escribo en tu corazón La letra de esta canción, de esta canción Bella como un ángel, entraste en mi mundo Y en tus ojos, nena, me quedé a soñar Ya podemos empezar Mi luz, mi guía, mi punto de partida Y aunque sea imposible Yo te amaré toda la vida ¿Quién está para cantar conmigo? E-O-E-O-E-O-A Y quien quieras es amigo mío E-O-E-O-E-O-A Yo te quiero contar ¿Qué se puede soñar? Dentro mío siempre me llevas Nada y deja el corazón Todo se puede alcanzar